Yo les llamo, digo, aló mi hijita, Moita, digo, ve Moita, te están entrando a robar, sal, 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 sal... Aló, mija, te están entrando a robar ahorita, digo, sal de urgencia, loco, ya me estoy dando la vuelta, pasa... ¿Qué? Mija, Nico, sí, mijita, te están entrando a robar ahorita, son los dos... Entonces, ¿por qué los boxers son tan importantes? Para dos cosas. Una, los accidentes de tránsito. ¿Por qué? ¿Por qué dirás vos? Porque cuando te chocas, te haces basura vos, ahí la cara a un lado. La cámara no enfoca y no dice Nick Humilde murió chocado Al boxer, ha tenido huex y ve un ratito Y de ahí Te puedo hacer una pregunta Y vos dices Un ratito No, no Que mueve al mundo lastimosamente El seso, el delicioso El sin respeto El ven, ven acá nomás, acompáñame a ver el cargador El ay, 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 me resbalo El, el, el Vamos a ver una película de Netflix Oye, ¿viste eso de que Raúl Alejandro es gay? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario En el que se encuentren una vez más Ahora dirán, ¿qué están haciendo los muchachos? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Pues sí, 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 vos dirás Pero Nico, eso se ve un poco ya excesiva la publicidad Oye, mija, dice Vamos En la humildad En la humildad, mija O sea, vamos a ver si es que metemos Publicidad no tan invasiva Boom, 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 boom Todo ahí, una sola Hermano No, dejámoslo, esto es gracias Obviamente nuestro Auspiciante oficial son ustedes Porque aparte de que Ya vamos a sacar exclusivo Y ahí sí tienen que meter billete Sin ustedes las Sin ustedes las marcas No nos verían Sin ustedes no salíamos nada Y no mereces menos que Ya mismo vamos a hacer un sorteo Al primer mensual Vamos a hacer otro sorteo Ese hay que sortear, mija Ese hay que sortear Ah, sí Ah, sí, bueno Nos encontramos justamente en Mao Nuestro nuevo auspiciante El cual ha tenido boxer Que ya vamos a hablar Ah, no, sí tenemos Me dijo que sí tenemos Para unos sorteos Ah, no, sí, 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 sí Pero todo, mija Todo, mija Todo, claro Todo la indumentaria Todo la indumentaria Pelotera, dice que es Con pelota y todo Ah, mija Te incluye el talento Que te faltaba Ah, la verga Digo, no, señor No digas así Para entrar a la banda, pues, mija Para entrar a la banda de gala El talento que te faltaba Para entrar a la banda Entonces, bueno Los temas tenemos hoy Gracias a nuestros auspiciantes Nuevamente el día de hoy Por fin, gracias a ustedes Llegamos a uno De los contratos De los mejores contratos Que hemos tenido Por la marca Por la gestión Por los años Por todo Porque justo ¿Cuántos años tiene esto? 22 22 años O sea, cuando naciste, pues Yo nací Y nació Y nació Más o menos Preguntas huevadas, oye Pero es que venga Ponte justo Claro Pero septiembre Septiembre 3 En la matriz Y yo, pues, mija Yo, claro Estabas naciendo Y yo, así, la marca Casi Hagamos, mija Vamos a ser un boxer Oye, ¿quién diría? No, déjame unas huevas Imagínate Nosotros naciendo Se estaba creando una marca La que luego 22, 23 Por ahí Años después Estamos auspiciando Ajá Nos están Estamos auspiciando Estamos auspiciando Estamos auspiciando Se movilita Metiendo plan Vamos a ganar Es auspicia Vamos a hacer cosas serias Estamos auspiciando Dos Dos ¿Qué marca nos está auspiciando? Mao Eso Eso no Agradecer obviamente a Traguito Zambato Por siempre Proceder Proceder Proveernos Proveernos Entregarnos Un sinónimo Un sinónimo de proveer Dar Dar Dar, ofrecer La bebida La bebida Andas mal hermano ¿Por qué le estamos haciendo esto? Y ustedes van a ver por qué Prácticamente El Mollita y el Falcón Se tienen que pelear por un micrófono Entonces vamos a ver si hacemos una batalla de rap Unos puñetes ¿Vos en qué crees que le ganarías? Yo creo que el que se pone esa cosa Antes ¿Cómo antes? Pero con el que se pone No el que se pone Porque cualquiera se pone Ahorita O sea el que se pone Ya se verás Vamos a hacer un concurso Y vemos cuál es el primero de los dos Que va a tener Verás O sea No sé si ahorita necesariamente Porque no sé qué Bueno bueno si desean Pero verás No tampoco esta ya Pero Esta esta Para que te combine Ya la tanga Para que te combine con los ojos Pues mija O sea Tu rabito ¿Cómo piensas tú que es? Bonita Peluda Que es normal Eso te va Es bien peluda Puede ser Como no te has visto Sí pues puede ser Esto te iba a decir justo Es que es normal Pero bueno vamos a hacer eso Entre los dos se meten un baño Y si quieren o si quieren que nos veamos Se miden Y ahí se pone Ven quien se pone Y se saca más rápido un boxer ¿Y todo grabado? Todo grabado Oye pero con este Aunque sea ya Oye con este te ahorra full tiempo Porque solamente le quitas nomás Para eso compra el micrófono No porque tendrías que comprar un adaptador No No Solo un hito Pero es que estamos con interferencia Bueno entonces sí Y obviamente a los mejores helados con quesos del país Bogati Muchísimas gracias por seguirnos Pesando Muchísimas gracias por confiar en nosotros Y muchísimas gracias por Provernos de heladitos también Que aún no les he dado Mollita ese básicamente tu sueldo Entonces ya te va a dar una tarjeta de regalo No Unos heladitos gratis Los temas de hoy Que hoy Sí, sí Ya te vi Ya te vi Ya dijiste Ya hermano Ya concéntrate en un tema Hablan temas disparatados Entonces hoy tenemos tres temas Primer tema Empezamos de uno y terminamos de otro Sería formas tradicionales de enamorar Una de las formas tradicionales de enamorar Es Agüita de calzón Agüita de calzón De calzón Pero será como niveles así como que Agüita de calzón De Es brujería claro Obviamente Pero ¿Y tú crees en la brujería? Tú te vas a dejar hablar Oye discúlpame Estoy aquí O sea Es agua de calzón Y ponte ahí Hilo y tanga Y todo ese huevo ¿Será que O sea Oye pero Interfiere esa huevada Es que yo he escuchado que también dicen que Con la menstruación Se sacan con la menstruación O sea manchan el interior Claro claro Y lo ponen a hervir y todo eso Claro es que verás Lo que yo te iba a decir es que No es solo agüita de calzón O sea yo creo que viene claro de ahí Pero ¿Y si bebes de la fuente? Claro Es que tiene una Tiene una forma Tiene una forma Tiene O sea ajá Dicen que es de La sangre Que si pones cabello Que no sé Es un proceso Hasta cosas de muertos Es algo así No es o sea O sea claro La brujería pues Bueno yo si creo que existe la verdad No te tengo una bruja Pero Es que mija Si hay manes medios mudos O sea que hacen pendejadas Hermano Te están metiendo los cachos Ahí está Bebe hermano Ahí está Pero hermano Ábrelos Ahí está Pero será por la hoja Por la hoja de calzón Digo por el agua de calzón Puede ser O sea Por la hoja de calzón Pero ¿Qué hace el agua del calzón? ¿Qué hace? Te amarran Es un amarre Una especie de cosa Por ejemplo Verás Bueno a ver Como lo dijo Es que ya hay que Pero como te amarran Te amarran en lo sexual No pues o sea De que te hace falta ¿Ha visto eso? ¿No ha visto en ese canal? En ese como es el 36 Bueno el canal No no canal No 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 Es un Es el canal 36 Creo que TV Color Ni se cae eso de la medianoche Verás que dice Usted admite caballero Que está en la casa Que necesita amarrar a su hombre Amarrar a su macho Que ya no le da cariño No le da placer Venga 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 Llame Y comienza a mandar un número Y le llaman en vivo Y le dice ¿Qué necesito? Y dice verá Sencillo Usted búsqueme un calzón usado Pero no No limpio Tráigame eso Tráigame un cabello del señor Y tráigame una foto De cuando era niño La fe de bautizo Tráigame también una uña del señor Le hacemos aquí un merjunje Y mija Puta eso ya es para amarrar Toda la vida Oye pero la foto es para los Los No no el muñeco Yo ya conté El vudú ¿Se acuerdan? Cuando me dijeron que me hicieron vudú No nos conté Una vez verás Yo tenía una Una ex Ex Pero no sé si era pareja Es que no me acuerdo el nombre Bueno era ex Pero Pero o sea Acido Acido Así me dice Y verás Así está No entonces justo Yo Y bueno pero no me servía No pero me comenzaba a ir malo ¿Te acuerdas de ese tipo Ay sí yo sí me acuerdo Estaba este Estaba de bajada Yo sí me acuerdo clarito Todo te mandaba Todo mija Todo mija Todo mija Todo mija Todo mija Ahí no sé Ahí se chocó el Sebas Todo pasó Entonces me estaba ¿Y ahí a dónde fuiste Para que te afirmaran Que te hicieron eso? O sea Yo estaba así medio mal Y yo sí creo O sea yo digo Por si acaso Es como cuando vos estás Estás en el Facebook Y justo mañana tienes una prueba Y te dice Si no compartes esto Mañana te irá mal Hasta por si acaso Compartes esta foto de dinero Y en ocho horas dice Ocho horas mija Y sí compartes vos No la de dinero no La de dinero no Pero si tengo justo Al día siguiente Por ejemplo una prueba Pero si te iba a decir Eso justo no Oye pero la gente Debe estar súper desesperada No hay que compartir eso Pero yo también me pasa Como que Digo Esto no sirve Y después como que Quiero volver Digo por si acaso Es que por si acaso Eso de los exámenes Ese sí era Ese sí era si estero La veladora Sí sí está bien La vela Que te vela Que te ador Eso te iba a decir Que te adozna Que te adozna No eso te iba a decir Es que es hasta por si acaso Porque mija El pobre El humilde Nosotros el pueblo Es precavido pues hermano O sea si ya me va tan mal En la vida No quiero que me vaya peor O sea por si acaso ¿Estás visto desde el qué? ¿Ya revisaste el agua? No sé Y vuelvo a revisar en el carrito Pues hermano Luego el humo Y mi mamá Palo tras palo Tras palo Como sabe decir el ecuatoriano Anda pateado Todo mal mija Todo mal Y eres pescocito Mi mamá Entonces yo tenía un pana ¿Cómo decirte que hasta la paloma le cagó? Ah sí hasta la paloma Pero dicen que una paloma Tenga que es buena suerte Ah no sé loco Depende de la persona este Anda cagándome a mí las palomas Puestos blancos Solo en la cara No eso te iba a decir Entonces yo cojo Y voy a A donde mi pana Y mi pana Era compañero de esta mano Entonces Un día han ido a hacer un trabajo Dice ¿Qué? Y me dice Oye mija Dice yo encontré algo medio raro Dice Digo ¿Qué? Dice verás yo estaba buscando un esfero Y abro un cajón Y en ese cajón Está una foto tuya En una esponjita roja Con unos alfileres Dice Hijo de puta Yo le digo ¿Dónde estaba el alfiler? En la cara En los ojos No sé dónde No 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 me dolia No me dolia Claro claro Por eso el ojo sigue temblando No recupera Entonces No saca el pichito de ella No saca el pichito de ella Solo de todo De toda la cara sacado Yo le digo a mi mami Yo le digo a mi mami Digo vea mamita Pasa esto Y mi mami dice Hijo de madre Nicolás Yo te dije Hijo de puta Y ahora si vas a ver Pero la mamá Era bruja O algo así No 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 La mamá creo que era Medio creyente en eso Es que vos vas al mercado Y le dices La mamá era bruja No era creyente Claro es que vos vas al mercado Vos vas al mercado aquí Mercado modelo Mayorista Te compras dos prendas Y una vez vestido Y si vas al mercado modelo Tercer piso Y dices Y dices Y dices Vea sabe que Un verdugo de mierda Le está haciendo llorar a mi hija Es un malvado Quiero que le haga brujería Pero no era para amarrarme Era para hacerme daño Para que te vaya mal En la vida Para que te vaya mal Entonces yo le digo a mi pana Le digo Oye mija Vos andate a la casa Qué desgraciada Y saca O sea saca la foto Por eso si es drogadicto No veo así Andaba chupado ¿Dónde fueras vos? No Andaba mal mija Andaba mal O sea que te iba mal Si pero de que me hayas dicho Que De que te iba mal Hasta ahora No no pero de que me hayas dicho Que te decía brujería o algo No no Y de ahí El man va Y ya saca Y dice ¿Qué hago con esto? Yo le digo a mi mami Dice no no dile que bote Y que queme ni si qué Ahí no sé si sacaría los alfileres Es que no sé cómo funcione El desbrujamiento Pero Pero creo que ella mismo Tiene que hacerlo Debe ser como una tipo bata Ya no ve No dirás pues a buscarle Hijita Seguiré embrujado No creo Pero si no está yendo bien No mi vida está muy bien Ahora está muy bien Estoy muy estable Emocionalmente Psicológica no tanto Sigo ahí Anda pateado Físicamente Pero eso es mi culpa Es que es cierto Es que mi año es nutricionista Mi año es nutricionista Y el otro día me dice ¿Has visto esas hambres Que te cogen a veces de qué? Dices Como que tengo algo Pero no sé qué ¿Te ha pasado? Ganas de Te dice qué Claro pues también Te pasa eso de qué Buen beso Pues haces el ayuno intermitente Es que hay tantas huevadas Eso de que no pienses en comida Claro igual dicen No comas en la mañana Pero chiche En la tarde te vas a pegar Con chifa Eso te iba a decir Entonces me dice Lo mismo que nada Claro pues mija Vas con más hambre Yo siempre que voy a la casa Te debo Full hojas pegadas De ahí loco De dietas De dietas Pero no son míos Bueno una a una Dos dietas pero mija ¿Has cumplido alguna? Sí Una sí Una bestia Es que eso te iba a decir O sea Oye me veo mal No no sé O sea es que sí Debo bajar Por ejemplo yo Pero yo estoy pasando 77 kilos loco Y yo mido Un metro setenta y tres Según dicen Pero no mucho O sea estoy aguado loco Es muy diferente Estás a punto de darte cuenta Estoy a punto de Abre los ojos Tres kilos menos Eso me dice mi mami Pero en cambio Yo siento que Es que no lavas la cara No lavo Es que ya con la barba No lo haces así Yo creo que te verías Rarísimo No 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 Yo te voy a mandar una foto De cuando Pa 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 Cuando estaba chupando la cara No 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 Nunca llegan esas fotos Nunca llegan Pero yo sí Pa 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 El bollito de nuestro video Y nada No una foto mija Pero mija Yo me he arruinado Yo mija Era guapo Guapo loco No dejáos de huevas Yo mismo Mala man La foto que tienes de graduación Debes poner Oye guapo mija No 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 Como se caen los ojos El lopito Harry Potter Mija no yo era guapo Lo comé Pero sí Pero fuera de eso La verdad La belleza no se basa en un peso Es si tú te sientes bien Yo no me siento bien Entonces sí te voy a bajar Entonces Entonces como te decía A ver Una Chucha otra vez Las mismas huevas Que usted no vale grabar Ese cambio de toma Que viste ahí Es porque La gente va a decir Que solo hilos vendí Yo para mi marido No quiero eso Yo mi hijo No quiero que ande Entonces vea Nomás hijito Álzale esta Es que estas son las tangas Narizonas Pues mija Ve Es que me transpira El melloco Ahí está el mano Ve Ahí está el mano Ve Con ventilación Ve A ver Este no vale Para el COVID Es lo malo Porque este sí pasa el aire Viste ¿Te acuerdas De las mascarillas De ciego Soplao El del mollito Este sí es Este sí es el Si te agarra bien Este es para jugar Oye pero lindos no ve Ese es el del peloteo Claro Porque según Justo nos decía Aquí Digo tu nombre No hay problema Roncito dice No te preocupes Dice mija Eso sí De boxers No te preocupes Nunca más en tu vida Vos ni tu equipo No ve Y sabes que el Dieguito Decía que estaba con un boxers Yo también ando con el boxers Huequeado hermano Yo gracias a Dios Ando con enamorado Porque voy a prestar eso Porque antes comprábamos En la ferroviaria Ahora No pero A ver ya Esto sale bien o sale mal ¿Cuánto cuesta? Son caros sus boxers ¿Cuál es el boxer más barato? En serio Pero es la calidad Cada boxer Ah pero no está Es la calidad No no a ver Dice que un boxer Vale 8 dólares Para el boxe Porque vos vas a averiguar Con 50 Vámonos Ah lo más premium Ah ya di bien Entonces de 5 a 8 Mija Es que vos dices Ay 3 por 5 Pero mija A lo menos Este boxer ¿Cuánto te dura? Un boxer Mija Te voy a decir algo Yo ocupo boxers de mi papá Aún Ya se fue Mija Bien hervinos hermano Bien hervinos No yo sí A mí no me importa Es que las chamacas Te vean con este Mija Claro No Si eso te digo Claro Se derriten pues las chamacas Mi papi dice así Claro Se bajan solos Mi papi yo sí le dije Yo qué Mi papi allá sí tenía unos boxers Alhajas también Yo decía ¿Qué pasa papi? No es que mira Él dejó sus boxers Se fue a Estados Unidos Fue lo único que me dejó hermano Entonces yo dije La única herencia Abrazado al boxers Ya me descompraste Así vuelve Abrazado al boxers No entonces yo sí Me pongo loco La verdad que sí O sea una buena hervida Es que son pegados Por ejemplo este es talla 36 Pero uno que sea talla 34 Sí le dije Sí mija Porque son Este de aquí Porque son pegados O sea por ejemplo A vos se te va a ver más pegado Al otro se te va a ver más flojo Y nada más Porque eres changón Entonces Por el pene Por el cabezón Porque lo que iba a decir Es en el La brujería No ya eso Abrimos al final La brujería La brujería No es parte De la filosofía de Mao Porque fueron Con todo su esfuerzo Ya 22 años Carajo No Entonces no es tan caro Por lo que me hicieron Brujería a mí No me sacó la foto Ahí quedó Y yo le dije a mi mami Me fue a hacer una limpia Me ortigaron Y la que me hizo la limpia Fue mi mami mismo Dijo no No me lo mismo te hago Te hicieron con ortiga Comenzaron con ta Voy a hacer su plan Le coge Le coge el trago Y que no cierre los ojos Dice No tienes que ver No tienes que ver Y no te pasaron el huevo Ya Sí te pasaron el huevo Pero mi mami O sea sin saber Dice bueno yo mismo lo hago Porque la La que nos llevó La columna dijo Sería bueno que alguien Que tenga una afinidad Pueda ser Y de ahí mi mami Agarra los tígalos Sigo verás mamita O sea así Pa 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 Loco Que viste a mi hija Eso o sea me sacó Todos los diablos hermanos Se desquitó ahí Y desde ahí Hasta ahora te sirve Pero es media rara La brujería verás Porque tengo una cosa Que verás Yo trabajaba en las fotos Allá en Río Bamba loco En los parques así Yo le tomo una fotito A Dola O de Eso va a ser caballito Oye ya no hay no Pero antes Antes había en el parque Sí pero el mojita Dice que él mismo Se ponía de caballito Lo que dice Pónteme 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 Pero bueno continuando Verás Yo me acuerdo que Bueno me contaron Que cuando vienen A imprimir fotos De blanco y negro Chiquitas Para hacer brujería Loco Pero aquí lo raro Es que una vez Una señora Bueno viene Viene al local Y viene Y entrega la foto Y chuta Es mi mamá Loco Yo no me esperaba Por eso O sea Eso me contó Mi papá Pero digo ¿Qué sacaste de la foto? No pero eso es mi papá Y sacó Pero Sí Es que trabajo Trabajo Yo divorcié A tu mamá No sé muy bien Para qué sirve La brujería Con las fotos No sé Por mala suerte Por amor No sé Ni idea Loco Pero fue de eso Porque es mi mamá Loco ¿Vale? ¿No me conocían a la señora? No O sea Bueno es una señora Que siempre viene a sacar fotos Así Bueno que se dedica A la brujería Esa jugada Loco Pero Fue muy denso ¿Cómo le fue en ese tiempo? Bien ¿En qué tiempo era? A ver si yo también me acuerdo A ver si es bien No Vos siempre si es bien Pero no ¿Qué época era? 2018 Porque a vos dos veces Te has robado la casa Dos veces Entonces no sé ¿Cuántas veces han entrado A robar a Mau? Ninguna hermano O sea Dos veces Hay que hacer una limpia No es que no hay que hacer una limpia Mija pero hagámoslo Tal vez andas fregado ¿Qué pasó cuando hiciste una limpia? Ya dije Covid Otra Que ya bueno Es que vos también Te duele el pecho Y vas a hacer Hagámosle una limpia Pongamos la postación Es que Le falta el aire Hacerse limpio Claro En época de Covid Pero no Porque le roban dos veces No dejaron Dos veces en una casa Ah sí Una que vos me ayudaste Tres veces casi Tres veces Una que me robaron en una tienda Y me robaron ¿Qué? Un dólar cincuenta Yo iba a comprar galletitas Ah celular Sí Y en la tele salí loco ¿Quién es el clima? ¿Quién es el clima? No 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 Manda mal al clima Ahí está Ahí me roban ahí Oye ¿Cuántos veces vos te roban? La suerte No mija Es que me hizo esto Mija ve esto Vos dirás que es esta cola de rata No mija Dices que Dices que Es de los judíos Allá Los judíos Los pepas Los jamás ¿Cómo rezan? ¿Dónde te avisaste? Sí, sí No mija Yo les conozco Yo cuando allá fui Trabajaba para los judíos Entonces Trajeron No, no Trajeron esta cosa Y encontré Entonces dice que Hace cinco nudos Padre Padre Hijo Espíritu Santo Amén Cinco nudos están Más nudos que el de la mano Claro, cinco nudos Uno, dos, tres Cinco mija Cinco Verga Cinco Mija Menos puntos Que de micrófono Dice que es Padre Hijo Espíritu Santo Amén Así Dos, cinco Entonces Sí, te digo Entonces Yo sí Yo digo Por si acaso O sea, si me he fumado Marihuana No es de gana Que te están volando No debe ser de gana Los ojitos Por eso tienes Así no ve Por mal dormir Y que te has fumado Hace una limpia Para el mal dormir Pues hijo Que te has fumado Nada Vos dices Pues bien No, me han fumado Con tabaco Que pues Que te han fumado El chito Esa voz de todos Y ahora con estos voces Pero no Es que Pero también A veces Se baja solo A veces por mudo Porque verás De entrada El mojita tenía La casa Es más o menos Cuánto Será el techo Bueno Esta cosa Está el toto Pero vuelta La normal Dos metros No Ya Entonces dos metros Bueno pone dos metros Diez Ya Y el muro De contención El muro Para que no entren A robar la casa Metro diez El cerramiento Metro diez Alzaba la pierna Entraba O sea el mami Vea las yonias Y ha abierto todo Entonces yo ponte la vez Que le El nuevo hermano Que tenía que cuidar La casa Después la tostó No pues te acuerdas Que íbamos a visitarle Y este Como este ha dormido No habría Usted debe estar una vez A agua El Nico Oye no abre Mija Trepémonos Arriba El Diego Dormido Es lo más horrible Que me voy a tener agua Durmiendo Loco Y se escondieron Yo me acuerdo Que me despierto Es que mija Yo verás Llamas al Moya Rin, rin, rin Nada Rin, rin, rin Nada Timbramos Nos trepamos Mija Como este tenía Una cocina industrial Dije mija Este man Dejó abrirte el gas Se murió Mija Se murió Loco Padre nuestro Tú que estás Entramos ya con Saumerio Loco Tilín, tilín Sonaban las campanas Tilín, tilín Entramos y el Moya Así Ya amo esto Pues mija Quedamos un rato Le sacudimos Si mija Voy a levántate Nada Loco No se levantaba Loco En ese momento En esa época Era cuando había Full Documentals Entonces en algún Documental Oye si se sacó Los lentes Siquiera para dormir Nada Con uniforme Estaba dormido Mija Le digo Tráete un Balde De agua helada Hiela Y echémosle en la cara Para los espíritus Chocarreros Pa Mija Pero mija Con todo y balde Boom A la cara Entonces yo digo Yo digo Ya o sea Mija Es así Le lanzamos con todo y balde Loco Va medio labio Afuera Ya Y en lo que va Medio labio Afuera Entonces de lo que estaba Medio labio Afuera El mollo No levanta Mija Queda quieto Ahí nos agachamos Con el tadeo No pues yo si dije Le mato Loco Porque si has visto Que del susto Del agua Quedan ahí Ah si no harán eso Gente Si 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 Recomendación del día No lanzarán agua helada Cuando han estado durmiendo Y es que pueden morir Claro por la impresión Yo dije Mija Le levantaste Y el hijo El hijo Ya vámonos No 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 Digo no venga Porque me echan agua Y se esconden bajo la cama Yo me despierto Y no veo a nadie Se levanta así Es como decir así Me echas del balde Y que sería de inmediato Me echas del balde Me echas en balde Y el mollito hace así Hace así el mollito Haz como que me echas del agua Y vuelve a dormir Oye es que este si Como literal Le roban la casa Enfrente Y este Bueno te robaron Estabas vos Si ha de ver La primera si La primera si Me robaron la bicicleta La primera si estaba Si la otra no no estaba La otra si me iba Pero una si te robaron la casa Que nomás te robaron Tele Que nomás La tele La computadora El proyector Ahí le proyectores dejaron Porque estaba pegado Pero fue medio ¿Qué crees que A ver cuenta Con familia es tuyo No es que veras La brujería No era a mi A mi hermano Y a mi Todo 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 Pero menos a mi mamá Que tenía su tabla La tele más grande O sea tu mamá Y su auto robo Están diciendo No sé Confesión Claro es que solo A mi hermano Y a mi ¿Tu mamá está con seguro? No siempre estoy abierto Y tenía todas las cosas Esas joyas Que tienen Solo O sea vos crees Que tu mami Debraba Pero nunca les devolvió No pues que igual Las cámaras y todo Del ECO No valía Ah pero no Es que fue muy raro Porque como está diciendo Que las cámaras esas No había nada Igual cuando pedimos La denuncia Nos mandan Y nos mandan Una persona muerta Del piso loco ¿Cómo te mandan Una persona muerta? Es que veras Pedimos los videos De los ojos de águila Ya Del ECO Del ECO ECO 911 Pero no se han Cachado mal la dirección Y nos mandan Dale también Y ahí nos mandan Un video Un suco ahí saliendo En un boxe Y todas las cosas En la casa de Tadeo Saliendo un suco En un boxe roto Dice Pero eso ya Nunca más te va a pasar Gracias mamá Ya Nunca te va a pasar No pues ahí nos manda El video Y una persona muerta Loco O dormida Tal vez No creo que sea O dormida Se ha dormido en el cielo Yo no En mi casa Los borrachitos Saben dormir por ahí Las tres apuñaladas Parecía que no eran Pero es chistoso Porque veras La cámara Veras De la ECO Está así Siempre está girando Veras Justo está en mi casa Ahí Y se está haciendo un carro Loco Y se da la vuelta Loco Dos minutos Porque si demora Ya no estaba el carro Loco Mija Esta una limpa Hermano Choque La cosa Es que también valía Entrar al garaje De una rápido No sé si entraron Al garaje ¿Qué pasa? Está con camión Te han hecho gusto Es que mija No hay que hacer una limpa Y hay que ir a grabar Lo que le hacemos Una limpa Eso te digo Sí mija Gracias a Mao Vamos a llevarte a hacer una limpa Vamos a decir Con unos cinco dólares Unos tres boxers Pero con un boxer de Mao Así porque te yuchan Sí te yuchan Oye mija Imagínate vos llegas al mercado Dejándose huevadas Vos No 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 Y te bajas el pantalón A ver joven Y te dice A ver joven A ver a ver El yuch se parece a la limpia Y vos Boom Y boom mija Con la tanga Mi amor ¿Qué es eso papito? Solo aquí han estado los males Solo aquí han estado los males Mija No sale de ese lado hermano Puede ser Bueno ve esas marcas Vamos a hacer un video De una limpia Donde salga el Mao ¿Qué ves hermano? El Mao ¿Dónde salga el Mao? El Mao Viene de la de Hans Es que él vaya haciendo deliveries Entonces Como te decía No es que igual Yo una vez le llamo a este Dos manes Estoy pasando por la casa Con mi papi Se meten a la casa Ya se trepan mija Y le llamo Es de una Porque se iban a robar Unos basureros Que tenías afuera ¿Te acuerdas los de? Tenía unos basureros En el jardín Pero unos caros Unos industriales Yo le llamo Digo Aló mi hijita Moita Digo Ve Moita Te están entrando a robar Sal Aló Mija Te están entrando a robar ahorita Digo Sal de urgencia Loco Ya me estoy dando la vuelta Mija Nico Si mi hijita Te están entrando a robar ahorita Son los basureros ¿Qué me están robando? Dice ¿Qué me están robando? No sé Digo Creo que los basureros No sé lo que tengas afuera Pero entrate Digo Salte No te entres Digo así Y dice Chuta mi hijita Pero en serio Y era donde se la vuelta Ya deja Deja Y ahí ya me doy la vuelta Y han ido Y han ido botando Y sale el ex El ex Hermanastro del mollo Esa familia tuya Tu mamá te roba Ex Es hermanastro Tienes siete Va una señora A hacerle una foto A tu papá Que es divorciado de tu mamá De la brujería Y tu papá va a decir No señorito Vaya al frente Le da haciendo ¿Cuánto cuesta esas fotos? Un dólar Por un dólar Por un dólar Vos que estás diciendo Puta mi familia Es que ya estoy Ay quiero Tápame los oíditos Porque ya la pelé en la casa Ve el mojito Y eres raro Eres enfermo Eres borracho Nada hermano Tus traumas internos Estás de que visites Dormilón así Dormilón O tal vez Evadas la realidad En los sueños Si es maldito Para dormir Bueno Y siempre paso durmiendo ¿No? Si Le llamas durmiendo A la noche durmiendo Un sueño Y luego te da El mal del puerco Claro Si mi hijo Es una realidad El mal del puerco Es que sabes Porque comemos tan rápido Que no nos da tiempo Para respirar Y te cansas 20 veces ¿Cuántas masticas vos? No sé Yo a veces mando Yo a veces mando entero Entero Claro Si se te ha pasado La carne La carne entera Con los ojos de afuera Si sabes hacer Atrancar ¿Cuáles son los cortes? Con esa carne ¿Cómo es chorizo? ¿Cómo se llama? ¿Qué es el bife de chorizo? ¿Bife de chorizo? El bife de chorizo Nunca me Pero es una carne Es carne Es un corte Es un corte Ah serio Yo pensé que venía chorizo Yo pensé que venía chorizo Yo pensé que venía chorizo Porque yo decía Qué raro que En el bife de chorizo Me manden la foto De una carne Dice ¿Y dónde está el chorizo? Es un corte Tienes que moler tú mismo Es el que pones vos Algo así medio dije Vos compras la carne Y vos pones chorizo Ah ya Forma tradicional Pero en forma de tradicional ¿Vos para qué Haces toda esta madre? ¿Y qué es lo que mueve al mundo Lastimosamente? El seso El delicioso El sin respeto El ven ven acá nomás Acompáñame a ver el cargador El ay 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 Me resbalo El el Vamos a ver una película Vamos a ver una película Acompáñame a mí Oye viste eso de que Raúl Alejandro es gay No Dicen que sí es verdad Pero y que la canción Despecha Despecha Es porque el man es gay O sea pero gay ¿Pero con quién estaba Raúl? Con Rosalía Con Rosalía Pero sigue No ya no Ahí sí no sé Ya no ¿Y por eso ha sacado La canción despechada? Yo ahora estaba con Ricky Martin No no O sea mija No es que pueden decir Pero dice Que Ricky Martin es gay pues Sí bueno pues tal cualquiera Pero es que es Ricky Martin Mija Hasta yo Es que no es gay Con este si me pongo este pues mija No el otro El que no hay nada Con él Mija Mija claro Ese ya es para que Claro Ese ya vas Ya sabes a lo que vas Claro Justo bueno Ahorita que toca ese tema Vamos a tocar ese tema Vamos a tocar Toma Ricky Martin No Eso te hacía la Rosalía No eso te hacía Entonces el Uy ahorita ya suelta ¿Qué es vos en casa? Ya suelta Oye suelta He catado Tranquilo Pues si quieres deja la camiseta Te digo que a ver si te mandan el maniquip Oye ¿Y esto qué es? Ah no Pensé que era Pensé que era como el Max Steel ¿Lo has visto? Entonces nunca le sacaron su ropita a sus juguetes Este es Team Candace Ya está Vele pues Donde sea Team Sangre Eso Este es Team Tieso mija Claro Y eso te iba a decir El El Nunca le habían sacado A los juguetitos Sí pues sí Ay papi No hace nada A los muñequitos Que les bajabas al Max Steel Y no tenía Pero tú siempre No tengo curiosidad con los maniquíes ¿Cómo? ¿Cómo curiosidad con los maniquíes? O sea ¿Qué tienen debajo? ¿No has visto los maniquíes? Como este ahorita Pero son todos iguales Ahí hablamos de eso No yo siempre que veo un maniquí así La chicha Le voy quitando Pásale a la fifa ¿Qué se le vea? La fifa y la chica de Mis papás siempre que iban a comprar ropa Contéstale al gacho Iban y abrían O sea estaba el maniquí y abrían Yo digo ¿Qué verán? Y yo también Viendo a ver qué hay Vica y ha sabido ver la marca Y la talla Y vos ahí endulzado ¿Qué tendrás? Es que yo digo Verás estos muñecos Max Steel O sea los muñecos Son muy importantes para nosotros De hecho dice que justamente El machismo se fundamenta O sea una de las cosas No se fundamenta Una de las cosas malas que tiene Es que al niño le regalan un carro Le regalan un ni sé qué Y a la niña le regalan una cocinita Entonces desde Como dice Franco Scamino O sea desde que es chiquita Ya anda entresada Y aquel guagua Que ya vomita Ese chichobero Es una construcción social También los muñecos Ahora ya hacen de todo Claro mija Ya por poco caminan solos Claro Te me has que poner pañal Entonces ¿Has visto uno de esos bebés Que son Un real de porcelana? Al que Promocionó Luisito Comunica Ajá Es un bebé chucha ¿Qué te pasa? Muñecos Muñecos No es la muñeca Que tienes en tu casa Claro Es muñecos Muñecos Muñeco mija Ese muñecota Entonces Ya hablemos de los boxers Dice ¿Qué más quieres votar? ¿Qué quieres que diga? Dame un título Ya hablemos de los boxers Puta madre Que apures Ya mueves ¿Qué dice me? ¿Qué dice me? Puta de peras No sé Bueno a ver Déjame que diga Puta Ya muere me Bueno síguenos en Instagram En Facebook En Twitter Y en YouTube En el canal de YouTube Ah sí Porque andan poniendo aquí Claro O sea no sé De algo Ah en serio Pensé que para nuestro video Primero No firmes No firmes Te dije Entonces Dicen que es malo eso Y justo te iba a decir Vos del niño No me pasó a mí O no me acuerdo Coges y bajas al max steel Y ves pues así Y vos no Y vos no dices ¿Qué pasa? Porque yo sí tengo ¿Dónde está? Así estarás El max steel Así estarás O sea ¿Dónde está? O sea Yo creo que sí puede ser Algo traumático Para los muchachos O sea ¿Dónde está? O sea ¿Por qué yo sí tengo Y tú no? Se vende por separado O sea raro Pero ninguna muñeca Ni antes No tienen así No no tienen igual Pero ahí Ojo a las marcas Y ojo a los padres Bueno a los padres A las marcas No creo que Barbie nos vea Pero sí nos debería decir Como ¿Quién viene? Hablando justo de las marcas Que me decías Eso te iba a decir O sea ¿Por qué el boxer? Vos dirás ¿Y a mí qué carajo Me imposta el boxer? Guerra en Ucrania Que ya nadie habla Y sigue Y sigue Ahora viene China-Taiwán China-Taiwán Pero China No Claro pero o sea Pero o sea Eso es el problema Que el micrófono no toca Ya me toca Ay gracias papito O sea China ya es otro leve Algo del calentamiento global Igual no sé Que me salió en noticias Y qué me imposta eso No pues anda Prende el 8 Y vete al Amazonas Así de sencillo Pero ¿Por qué el boxer Es tan importante? Porque ¿Con quién hablas? Con el vau Ah Pero bájale el volumen Dile que estamos trabajando Marcos Sí Gracias Gracias Traguito Dambato También por siempre Darnos estos cocteles Tan deliciosos Ya nos piden los pisos Ya chao Chao Chave Bueno en fin Entonces ¿Por qué los boxers Son tan importantes? Para dos cosas Una Los accidentes de tránsito Ah Sí 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 ¿Por qué? ¿Por qué dirás vos? Porque cuando te chocas Te haces basura Vos hay la cara a un lado La cámara no enfoca Y no dice Nick Humilde Murió chocado Al boxer Ha tenido hueco Te cortan el jean Mija Te cortan el jean Jean único El único El ¿Cómo se dice? El unito El veintiúnico El veintiúnico Mija Chucha Entonces te ven el boxers ¿Por qué tienes boxers favorito? Ah sí El que estoy puesto El de Bob Esponja Mau Sí sí Mau No no es Ya no es mi favor Ya te cacho Ya no es mi favor Te dices que si hay un accidente O te mueres Y justo estás con el rato O sea que qué vergüenza Claro es que te ven Pues tu familia Qué vergüenza Es que el muestro Ponte a estas personas todas No hermanos A tu familia A la gente que nos ve Pé mi papito ha estado Con el boxers roto Pé amor esto que iba a decir No es que no es eso Si no los vecinos Los vecinos dicen Qué barbaridad Llegas al cielo Con el boxers roto Qué barbaridad La familia de la glorita Vos y al cielo Qué barbaridad Qué barbaridad La familia de la glorita Qué barbaridad la familia Cómo la se ve a tener A guau Con el boxers roto Ni paró un boxers Pero ya Pero ya Antes era calzoncillo Es que es diferente Claro pues mi favor Yo también ocupaba calzoncillo Es que antes no había boxers O si había No había o no Pero es que te cubría la nalguita Era dos de estos Uno hacia delante Y uno hacia atrás Pero un poquito más grande Para el chacerito Claro El rico era El rico era O sea vos Ya no le den boxers Pasa el calzón Claro, claro No, si Lleva a ti Ahí está No, si tienen calzoncillo Si tienen calzoncillo o no Si tienen calzoncillo o no Si, si No ves Dice que sí Tienen calzoncillo normal Ahí está Ese Ese es para El que se ponía Mi abuelito loco Que pasa El mata pasiones El mata pasiones Oye pero no Dice aquí mao ve Sí dice aquí Ay, ay, ay Ese es mao Ese es mao Ese es mao Porque si no No ve lindo ve Algunos prefieren eso Serio Hasta ahora Hasta los futbolistas Se ponen esto Verás Y lo mismo en ventilación Es que me suda el melloco Nuevamente Ah, ya no te suda hermano Alta de los mellocos Ahí está Ve, ve Hoy y por adelante Así y por atrás Ya la protección Pues mija Para eso Para eso que coges Y das la vuelta Si aguanta una semana Es que eso es con Ventilación pues mija No, yo tampoco No, yo tampoco No, yo tampoco Cada día No, sabes que yo sí creo Pero en un lugar Donde me quedé a dormir Y el siguiente día Ya era como que No da la vuelta No, me pongo el mismo Pero es que escuchas a ti No, pues no, di, di, claro O sea Como que ya te toca Te toca bañarte No, ve Y no te da cosas Sí, eso te iba a decir Y dando la vuelta Es como que A ver, gente no me va a La mentalidad Gente no me va a engañar Y vos que andas hecho En la CIA En pandemia ¿Cuántas veces Cambiaste de boxers? ¿Cuántas? Ay, diario Diario No vale bañarse Gente En Monterrey No hay ni agua Y vos aquí bañan todos los días No, pero hay que pensar En esa gente Hija, no No se preocupe Todo eso va a editar Entonces Eso te decía Pero el boxers no Entonces El boxers no Entonces eso te decía Entonces eso hay que tener cuidado Mija Porque vos te terminas He hecho basura Y ven el boxers También Ahora depende Imagínate vos Vas a una noche de pasión Ya estás yendo Ya estás yendo Puesto y al hilo Porque no tienes tiempo Para perder Porque el motel Últimamente anda dando menos horas Entonces es muy puesto Y que te chocas Y para mala suerte Quedas de lado Ele Mija Hay vuelta ¿Qué dirá la vecina? Qué barbaridad Cómo la han sido Tener de ir Trabajando Al Wambra Dios mío Como puto Claro Como puto Trabajando Mija O sea Haciendo tus cosas Pero bueno Al decir que ha tenido Un bonito boxers Así han de Oye igual Quedas yucho Sacas del boxers Así pues mija O te roban el boxers Mija Porque es mao Claro Comienzan a hacer así Eso te digo Claro No puede servir Reflector Reflector Mija un día Vamos en la moto Con la fifa Quedamos en la noche No tengo focos Agarras mija Coges así Mi amor Debes sacando el boxers Coges así Súbeme 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 un poquito Súbeme un poquito Le sacas el rojo Que manejas así Pones así Y vas en la moto Hermano Ya te cacha Desde atrás Lo reflectivo Bueno pues tampoco No va a dar respuesta O en el casco Te puedes salvar mija Puta acá es como este El del náufrago Mascarilla creo que Quedas ahí Joven no se pone en la cara No claro Eso te digo Dicen Que ahorita tenemos Público femenino Es la vez que más Sí no Que más hemos tenido Público femenino Sí Tres mujeres Qué bien Carlitos cuartos Guau Carlitos cuartos Ya entonces Tenemos la oportunidad Ustedes cuando van a hacer El delicioso Ven el boxers ¿Se fijan en el boxers? ¿Se fijan en el boxers? Ah se tiene bolsillos Oye para el preservativo Pues mija Ven Enfrente mija Ya vienes puesto ya de casa Ah sí Oye Qué oferta Oye Oye Vos enfoca el boxers O sea si yo vengo A ver Dejadnos de huevas Porque la verdad es que No queremos mentir a la gente ¿Cuántos locales tienen A nivel nacional? Distributors Pero si van Esto si hay en todo el país Si piden este Vamos a sortear Espérate un ratito Apágale Oye vos puedes mutearles Ya Entonces Porque ya tenemos Ya Ya no se les escucha Ya Entonces lo que te decía es Si yo pido este boxers Que es del boxers ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre o? Un código Ya bueno Vamos a poner el código aquí ya Si pides este Porque está buenísimo bonito Te llega con el condón O sea Si dice Si Oye este es para el condón Mija Recargable Que locura Es que para que no te suceda No para uno Es que mija Imagínate No ves Vas así Y la man espera No Que te saques de la billetera Del bolsillo No pues mija Imagínate tu amada hermano Tenme la silla La puta la man queda asombrada Pues mija Imagínate la amada Vos le llegas Imagínate Ya estoy hecho ¿No? Y vos le decís Si tenme Estirame 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 Ay mi rodillo Aguanta No vamos Dime Esa producción Vamos a ver De rodillas Desde que trabajo En Mao Carajo Imagínate vos Y hasta mi box Pero El bolsillo mágico ¿Qué encuentras? Entonces vos estás así Párate Y dices Pero mi amor Yo siempre es el activo Porque siempre es el activo No lo hagas Tú tate tu madre No lo hagas Siempre es el activo Es que se siente más rico Mijo Un hijo No se siente tan rico A esta edad Ministerio de Salud Pública Del Ecuador Entonces bueno En fin El espacio publicitario Del Ministerio de Salud Pública Del Ecuador Vos tienes ahí Dices ¿De dónde? Pá Y le metes así Dios mío Va a sacar al titán Va a sacar Pá Mijo El gorro cócter Pá Pá Yo de mujer Mucho hermano Yo de mujer Ya te espero así Es que mija El salto de tigre Vos ponte a pensar Dices que las mujeres También dicen A ver Como igual Buscas una pareja Que también te sirva No quiero Es que bueno Algunas si buscan Al vago drogadicto Pero Es que si también te drogas Se trata de dejar ese vicio Pero el que pasa Hijo Viste Te jala el box Te jala hermano Quieres ya sacar Vos del tonto Entonces Este vuelta por puta ¿Qué pasa? Es para grabar Es para grabar Ponte de nuevo el box Imagínate A ver Pue el teléfono Ah Para que no te robe Cuando vayas por tu bar No entran Chucha Pero lo primero Que el choro Te toque es la changa Pues mija Vamo Me pone ahí Si hubieses tenido En el box ¿De dónde te cogieron? Aquí Tiene el celular Estira Estira Y sube Hija de puta Mija Mija Vos llegas así Y dice Mi amorcito Prestame una llamada Pero ya No Si prestame una llamada Le voy a llamar a mi novio Lo voy a decir Que me va a demorar Bueno Me dijimos Pá Bueno Pero te dice Prestame una llamada No has visto estos videos Búsqueme ¿Cómo se busca eso En el En el YouTube No mija Vos dices Pá Y te dice Has visto que llega ese momento En la relación Donde te dice Mi amor Ya se está acabando Esta relación Hagamos un videíto Pá Mija Ya sacas prendido El flash Qué barbaridad Ya está grabando Oye dejalo de huevada Oye mucho Ya está grabando Muy buenas días O cuando vas por un barrio peligroso Y cabrita Venga También es para el robo Yo nunca Nunca he visto yo un boxeo Luego ya que amontonado No es un boxeo Para sacar el teléfono No mija Está buena Hoy lo vas a tener Aquí está Entonces vos llegas Todo esto vamos a sortear Todo esto mija hermano No unos que Bueno Pero este sí Este sí Así se ha pagado Este sí Pero ¿Cuánto vale este? Pero por qué dicen así Unos siete Ah O sea Pero es que a mí no me parece Uh para el Nico Mil Uh para el Nico Mil No pero digo Es que siete Es que a ver En boxer no cambian O sea Los boxers sí Sí te duran pues mija No es como una camiseta Este sí está para un A ver si joder Tres años Sí unos tres años Eso te aguanta guerra Para que dejes a tu hijo O sea es garantizado cinco años Para que dejes a tu hijo aquí Microfibra Ah microfibra es más liviano que la fibra cabrón Ah que largo Por eso cuando te pesas Deja de escribir un ratito Dios mío Oye Entonces verás El falcóncito En uno de los No 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 Es un falcón No 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 Eso se da un Sí Exita el boxer No Exita el Entonces eso te dice Para que no hables Oye la gente anda preguntando ¿Qué pasa con el Es enlace del Del falcón Sí pero aún es de ese Pero si sale el de hoy pues El hoy igual hablamos Y No el hoy no hablamos Sí Y este sale el otro día Todos los videos íbamos a hablar Hasta que le dé Hasta que le dé Dices Hasta que le dé Hoy cuando ya te termine Una borracha Claro Claro Una borrachera ¿Cómo tomas? ¿No ves? Así es Listo Ahí si no compartes Entonces lo que te voy a decir es El Ah sí A todas las personas que están pendientes A este culebrón A este chisme de qué pasa con el falcón Y la chica con la que quiere La man ha sabido Melencita La man ha sabido ver los videos Entonces el falcón Le ha dicho Esta chica le ha dicho Porque ya salieron dos veces Le ha dicho Oye Esa chica que Que tú estás diciéndonos Los videos que tus amigos Alzan las manos Y todo Y piden a Dios Y piden a Goku Y todo eso Yo también vi el video Y ha pensado Que es con otro Yo también alcé las manos Le ha dicho Coméntame ¿Quién es la chica? Y el falcón Mija Ha sacado los huevos Del boxe Ah sí O sea Todo conectado O sea Mija Todo conectado Se sacó Y puso en la mesa Que espectacular Es que sos Pasó Viste como todo se conecta Saca de aquí Y me paga Del boxe Y dice Mija Del boxe ¿Sobre los huevos? Y le dice Mija Hermano ¿Qué le dijiste cuando te he dicho? ¿Para quién es? Te he dicho Pero Falcón ¿Para quién es? Te dice Falcón La primera ¿Para Falcón? ¿Para quién es? Iván Pero ya Me pregunta Es que es la voz sexy Pero así sale Es que es bueno Loco Yo yo Con la bímero La chamaca Me pregunta ¿Y eso para quién es? ¿Lo del video? ¿Y eso para quién es? Es un legado De Mau Pero se están riendo Ustedes Ya están muteados Y yo le digo ¿Tú qué crees? Y me dice Chuch Es que me dice Y le digo Es que ella me dice ¿Para quién es? Yo le digo ¿Tú qué crees? Oye ¿Tú qué crees? Ya 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 Gracias Ni te veo Y yo le digo Otra vez Es que no es de escupir Siempre Siempre Lo fiz Oye Son impermeables Son impermeables No es para la prueba Es para que veas Que son impermeables Adiós 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 ¿Le pagues y me llevo? ¿Has sido de escupir todo? ¿Para qué regal? Ya Dígame Ya Dígame Oye Mueve Pero ahí les cortarás La risa Claro Si no solo riendo Se van a estar Oye Ya De nuevo Pero todo Pero es que se van a reír Oye Pero ya cuento De una Rápido Ya Me dice Vi el último video Dice Vi eso de la chica ¿Para quién es? Y yo le digo ¿Tú qué crees? Y entonces Me dice No sé Tú dime Hijo de puta Y yo le dije Es para ti Chavalanzó Una jugada muy vieja De un Esa ya es la chucha La de Caro Cruz La del chapa Toma un billetito De una De maro Y Y Bueno O sea dijo Vamos a intentarlo Poco a poco A ver qué pasa Gracias a todos Los que sacaron las manos El otro video No Mucho Hoy se come Hoy se come Hoy se na pancho Es que dice que va a ir lento Lecho O sea mira sabes que Yo antes tuve una relación Y pasé por eso Y aún le amo al man Así te dijo Ahora hay otro Ahora hay otro No le he hecho y mira Y vamos a ir suave suave Pero lo importante es que Que la mano O sea ya sabe Que las intenciones Del falcón Porque muchachos Que quieran conquistar Tengan mucho cuidado De no pasar esa línea Donde ya te conviertes El mejor amigo A ti te pasó muchas veces Que estabas frecuentando Y ya cruzaste la línea Del mejor amigo Donde ya te decían Es que me duele Cuando sabes O sea Entonces No te pasó O sea le pasó Entonces tengan O sea son panas Háganse amigos todo Pero ya en un momento Tienen que decir sus intenciones Para que la dama también desee Si va a seguir Porque en este caso Si sigue Y te sigues viendo Y te vas a seguir viendo Y te siguen escribiendo Es porque pues Al menos si hay una posibilidad De que quisiera Alcen las manos otra vez ¿Qué es tu juego? Pues mija Es de veras la energía Entonces bueno Eso Entonces lo que decía es Ya dos cosas para terminar Él Él Ah Sí Dice que las mujeres Bueno el accidente Ya estaba hablando Ven mucho el bóxer O sea es como eso Dice pero a qué rato Antes de la intimidad Cuando voy a la acción Yo yucho de una Sí Meme el bóxer Sí De una Siempre Siempre Sí No Ya luego Pero ya ese rato Ya adentro O sea siempre te sacas del bóxer O sea siempre te sacas del bóxer O sea no me cambia Oye pero vos después Después del acto Pero ya está adentro Ya acabé Ya después Ya lo que diga Ustedes Ustedes después del acto ¿Se ponen de una el bóxer O se quedan en yuchos? Yuchos Ah no sé ¿Se quedan a dormir o no? ¿Cómo? ¡Gobo! ¡Belen! ¡Belen cuidado! O sea vos dices Tocatocas Y una mija No siempre hay que hacer No no dejamos Bajar Hasta gente O sea a ver No es un acto muy bonito Pero yo sé decir La regla de los 60 segundos Loco Como caballero No sé si esto te bien han dicho Si suena machista No sé Pero sí después de eso Quédate un ratito Pues loco que te pares Igual mujeres Porque tengo panas Que les han hecho O sea si ve Un ratito Y de ahí ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Hijo de puta! ¿Por qué Chuk Xavi hace podcast Y le hago caso a este? No pero es que Es que Es que es esta Es que ¿Qué somos hijo de? ¿Qué somos? ¿Cómo? Y vos dices Y vos dices Un ratito No no Pero de lado a lado Porque yo también tengo Muchos Vayan a decir El podcast no es machista No 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 Sino que muchas veces también Yo he tenido amigas Que han hecho eso loco De que tenga Y se levantan Y mis panas Porque eso más Hacen entre panas Me dicen Y se va Claro me dicen Me dicen Oye ven Dice que la man Digamos Sofía Dice Oye la Sofía coge Y se va Y ella misma Se pide el in driver O sea De ahora también De todo tipo Que son libres de Pero sean damas Y sean caballeros Y aguanta Hacen la de indio Comido Indio O sea no 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 O sea tienen que ser Eso está mal Pero yo también decía eso Justo el tema que decía Dice que Dice que Entonces dice Justo dice que Esto viene un podcast Que las mujeres Que las mujeres ¿Me dejaré hablar? ¿Me dejaré hablar? ¿Se han participado? No Si no Entonces dice que ellas Si tú vas a una cita Igual con su Y ves que ya llevó El boxer Bueno A ver No pues si te lleva esto Ya está Si vas donde un hombre Y te lleva esto O vas donde una mujer Y te lleva la No pues si rezo Pues claro Combinar No puedes ir Pues no es que no es de la mano Ahí le pones el No puedes ir verdad Imagínate que te va Combinada de Mao ¿Cuál es de aquí? Una de mujer también Tiene Pero uno sexy Sexy Y recuerda que con el código de descuento MaoMilde recibes un 15% de descuento En todos los productos de Mao Exacto En todos los productos Así que mi hija No te olvides de utilizarlo Cópralo Si te vale 5 Imagínate con el 15% No soy matemático Pero te salís más económico Obviamente ¿No? Así que recuerda Y además vamos a hacer un gran sorteo El cual incluye el boxer Que viste en el video El que te incluye un condón Y te viene con el condón Y un papelito que diga Thank you very much Dale con gusto Así hermano Así que Código MaoMilde Visítala en todas las tiendas Pídela Tenemos redes sociales Síguenos en Instagram Y todo eso Así que No te olvides de eso 15% de descuento No te olvides El de encaje hijo El de encaje Ese ve Si se ve todito Ese es Vemi no me toques Delido La vida Serio Tengo fe ¿Por qué metes el cuchillo? Es que es del Barcelona Entonces digamos Vos ya llegas con tu amada O llegas ahí Y el hombre Ah esta Vos dices O sea este man ya vino Con intenciones Igual por ejemplo Si vos te sacas Y justo estos también Están de venta Y te sacas así Que ve Ya se ve Transparente Con el encaje Ve hasta tiene una Ve Tiene hasta aquí una cosita Una como Peslita ¿Qué dirá vos? Un lacito Un lacito Para ponerle el nombre Pues mi hija Ajá para ponerle La inicial Claro o sea me entiendes O sea si ya te viene así Oye te hace sentir mal O sea a mí me hiciera sentir malo Porque claro Ya sea un pareja Pueden llevar combinado Entonces a mí A mí me haría sentir mal Porque hermano Si yo voy a una cita Y de repente Se da la situación Y termino en la cama En el mueble ¿Cómo se diría la cama? No tiene nombres En el catre Ya termino ahí Y ya veo que está lista Así combinada Y todo Digo esta man ¿A qué vino? A vos te ponen cuatro O sea digo O sea digo La man vino con esas intenciones Hermano O sea Yo no Si te pones este Pues mija Eso decía O sea si ya Oígase Pero ponte vos Vele vele Como le acaricia el Diego Sí loco Entonces sí Es muy cuidado Pero Dos boxers Muy importante en nuestra vida Porque dice que Debes comenzar Desde Esto que no se ve Para comenzar A amarte A ti mismo Entonces los saludos Por favor muchachos Pero oye Pero siempre Bueno por ejemplo el doctor O algo Siempre vas con el mejor Ropa interior Deberías Deberías Así no No sabes cuando te hice la vacuna Es mía doctor A mí me pasó algo bien O sea pero ya ¿Cuándo era? Ah le diste paso vos No ves mija Conexión Yo cuando tenía unos 10 11 añitos Mi mamita dice Hoy creo que te vamos A llevar al doctor Creo Yo con el boxers roto Ahí las campanas Ahí Claro pues mija Pero yo ni me acordé Del doctor Cuando dice Vamos al doctor Yo mamita Estoy con el boxers Uau mi Ya te dije que te pongas Buen boxers Buenas medias Yo la media rota El boxers roto Todo loco Y yo ahí el doctor Por favor Quítese la ropa Y póngase la bata Digo me quito el boxers también No el boxers se queda Mija Que vergüenza Pero igual Las bolitas cayendo Es que eso es de la magia Pues te paras así No vi ahí El doctor hace A ver Pero que te puede hacer No me acuerdo Es que estaba queso Pero es que Siempre se golpean Por bicicross Ah Buena que me iban A ver por aquí Loco Por la entrepierna ¿Qué es? Disculpe doctor Se le ha dejado Disculpe Digo disculpe Está roto Guas guas de bien Un chistoso El doctor Un chistoso Así está Pero mejor que te hayan colado Sí Y la media también Ha estado rota Con el que El doctor dijo Este hijo de puta Pobrecito Pero va acá Es buena técnica Porque si el doctor cobra 20 Ya ves O te cobra 15 No mi mamá Para que compren Y mi mamá ¿Ya ves? ¿Quedaste mal? Sí Para que te pongas El que está bueno Dices Está bonito Y estaba sucio ¿Qué va a poder ser? Yo tenía tres boxers ¿Te damos la vuelta? Yo tenía tres boxers Yo sí te acuerdas Que te dije Que tenía ese boxer Que decía Enfríame Que me caliento Agítese Antes de usar Voy con tremenda bestia Voy con tremenda bestia Antes de usar Agítese O sea la gente Que Antes de ujar Antes de ujar Ají juegese O sea Cosas media raras Lo que yo te iba a decir Que a mí también me pasó eso Cuando fui a comprar El zapato Pero Mija O sea Tú ya vas a Sabes que con la man ya vas a Acto, acto Si te pones un bonito ahí Un mao ahí No sé si alguna vez Lo he planeado como tal O sea Has ido con un feo No, no feo Porque la mayoría de los boxes rotos Mi mamá me hace trapo Eso de que Es una camiseta bacana Luego se vuelve pijama Luego se vuelve trapo Luego trapeador Yo tenía un rosado Loco Que era de la suerte Cuando hacía bicicletas Loco Y Me voy a ir a escoteca No te imaginas Y tenía una carrera Loco Y ese Mami Y el boxe rosado Que susto Y el boxe rosado Y el boxe rosado Mi hija De hecho trapeador Y que pasó en la carrera Pes di Me caí ¿Ustedes creen en los amuletos de la suerte? Yo sí Y yo también tengo otro rosado ahorita Que me pongo en las finales Todos tienen como que Su ropa Y este Y este ¿Tu angelita? Tu niño Yo tengo mi niño De atocha Y mi monedita ¿Y tú? ¿Cuál es tu amuleto? Yo tengo Sí Yo necesito de suerte Tal vez sí necesitan Es que en este video Nos damos cuenta Que sí necesitan Él ya tiene el yin y el yang ahí Pues mi hija Desgraciado Pero contexto Contexto antes No de eso Sino porque el monedita Va a abrirse Ante ustedes Veinte mil Cuarenta mil mil personas Que nos estén viendo ¿Por qué? No, no, no Sino que Porque subimos un tiktok Vayan a vernos en tiktok Como arroba y humildemente Donde el monedita Decía que le gusta chupar el bona Y refiriéndose al miembro del hombre Pero no se quiso referir a eso Entonces subimos Porque la verdad No teníamos otro tiktok para subir Y Mojita me dijo ¿Qué te pasa, tarado? Puta, eso ve mi familia Ni más trabajo con vos Razón No, no Es que no Denuncia, mete restricción de edad Me va a abrir el video Es que a mí no me gustaba No me gustaba ese tiktok Entonces ya Entonces en fin Aparte de eso Entonces A mí no me gusta lo sexual A mí no me gusta lo sexual Padre de los cielos Santificados a tu nombre Y en fin Vamos a darle cincuenta mil ¿Viste? Claro Sí ¿En el bona Sí No, veinticinco Entonces lo que te iba a decir Claro, entonces lo que te iba a decir Es que yo le describí Y dije Mira Mojita, sí, disculpe Es que Pero si ya estás embarcado En este bar No, pues yo te dije No pasa nada Ajá Claro Porque se llama la comedia Te toca hacer eso O sea, por ejemplo Muchos de mis familiares Yo he tenido problemas Yo te dije Por lo que no es chistoso Claro, claro Pero bueno Entonces yo decía eso Entonces No hay una forma más Bacana de abrirte Ante la cámara Y de abrirte ante la gente Que ya Por ejemplo No sé Bueno, es que yo sí he dicho todo De mi vida, la verdad Pero Pero ajá Entonces eso te iba a decir Es que yo también le iba a colar Con un secreto Pero no me acuerdo Así que Ah, verán Yo Si no me ven muy bien Yo tengo vitílico No sé No se me nota Pero antes tenía aquí Manchitas Pero ya me extendí todo Porque ya es muy caro El tratamiento Pero bueno Como también hay cara También hay en otras partes Del cuerpo ¿Dónde está? Por eso dice que Está en el dedo de pie Pero bueno Como dice el tadeo Dice el yin yang Allá abajo Sí, sí Tengo ¿Cuándo me viste? Oye, besita En serio Me viste Claro ¿Cuánto vamos de mi casa? Enseñate Claro, mija Saliendo Es que Bueno Estábamos tomando el jacuzzi Y salimos Y estaba mojadito Pero chumadito En el piso El dieguito botado Dormido en el baño Mojado Mija, mojado El falcón Hoy anda, vele a este Entre los dos Amarcando Digo, dieguito Vamos a cambiar Yo no me acuerdo Falcón, péstame la toalla Digo, le bajo el boxer Mau Desde antes compraba No, ya ha tenido Digo, ve, mao Le bajo el boxercito En serio Me siento acosado De cambio, pero Así es Acosado Me siento bien Pero la curiosidad Me mató, mija Yo era viendo Con el flash Secándole yo Yo que le daba Sin querer Oye, ve, ya no sabía Eso de ¿Qué tal, vay? ¿No me contó? ¿No me contó? Yo no sentí Yo le sé qué Pues, mija Pero, amigo Ya te vi Le cerco Le pongo el otro boxe Porque trajo todo preparado Le pongo el pantaloncito El interiorcito Me acuesto Y en mi mente quedó La diferencia El bicolor Los colores Pero yo de mujer Me quedo Wow, loco Yo de mujer Yo de mujer Me quedaría Wow Pero bueno ¿Cuándo te ha tocado? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Esto? ¿Eso? ¿Branco o negro? No, blanco o negro ¿Y rojo? Vamos, corre No, no, sí No, ya, ya Es que hay más explicaciones Pero Viste, te afogaste con secreto, hermano Esto también sirve como terapia Porque es una hora de vernos Maldita O sea, ya no le soporto Chucha, la amistad Se está yendo a la mierda Ya, sus palabras no me entretienen Ya es lo mismo y lo mismo La verdad Pero bueno Más allá de eso Para salir nuevos segmentos Para poder conversar ya Con otra gente La verdad La verdad Estamos esperados No, pero te iba a decir No quiere pagar Justo, no Vos ya debes cuánto Ya ni tienes sueldo Y debes cuánto ¿Cómo haces el carro? Entonces, el El, 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 el De esto que me decías Ah, ya Los saludos Los saludos, sigan viendo Y hablo de tus bolitas Hasta eso Entonces No, es bacán Claro, como dices Es algo llamativo, loco Es que tú no sabes Por ejemplo Imagínate, toca de una chica Media mística Así, dice Dios mío, es como ver A Jesucristo nuestro Señor Pues es que es claro O sea, de aquí hablo O sea, es el bien y el mal Es, o sea Es algo que te caracteriza Más allá De cualquier otra cosa Y te diferencia Entre las razas Eres único Eres único Y eso es lo importante Vente beso Así que si tienes La suerte de probar ¿Qué cosa? Almoya Si tienes la suerte De probar el almoya Nos avisas ¿A cuál fuiste? No, directo al ganso ¿Cuál lo hiciste? Claro Esa camisa Ahí se Ahí se Y utiliza el código Por favor De descuento Gracias Y mientras hacemos Los saludos También vamos a hacer Un poquito de unboxing Unboxing Nuestro primero unboxing Unboxing Abre, abre Diego Le vamos a mostrar Que no más bien Una caja Primero el material La marca Cartón No tengo micrófono Gracias Mau Marca Esta es la marca Estas son las que te vienen En todos los boxers Se vale el precio Ahí de colores No quiero O sea No porque sean Hospicientes oficiales A ver El mismo No, el tuyo El mismo Hola Estamos así Elástico Dorado El de veras El que Elástico Chequea Se estira ¿Hasta dónde? Sí, mija Combinación de colores La de veras Azul ¿Con qué combinamos? Con verde Para que combine Con los ojos del padre Ustedes combinan El boxer con pantalón Pero ahora sí Hermano Se estira Spandex Spand Para el otro lado Tiene la marca atrás Tiene la marca adelante Hay un poquito de marca En tu boxer Esta sí Tiene algoritmos Medios chéveres Para que estás aburrido Y estés yucho así Síguele la culebrita Entonces Tiene todas las marcas Mucha, mija Bien, bien bonita Y aquí dice Y te dice lo que es Mau Ecuador Mau México Mau USA Mau Canada A ver, mija Pero es ecuatoriana la marca Ecuatoriana Para vos canadiense Para vos Mexicano Mau Entonces tira Y viene Buen material Y vos dirás Es que cuánto cuesta No sé por qué dicen Que es caro O sea, no sé si Dejanos las guadas Me veo nada humilde Porque no he comprado Boxers hace años Pero Y los últimos que compré Fue allá en Estados Unidos Y eso Y los dos son de mi papá Pero allá eran como 15 dólares Uno Bueno Pero uno Entonces ve Ve hijo Ve En donde necesites Entonces bien Se acomoda bien Los boxers siempre se rompen Con las tres B Ah, por el medio se rompen Por acá abajo Ahí te colgan las Las bicolor Las bicolor Entonces bien Ya listo Vamos con salud Vamos con saludos Di nomás Falcón Que se me perdió Hola Envíenme un saludo Los veo desde la tierra De los Mashcas Sigan así Excelente contenido Bendiciones y éxitos José Luis Molina Dice Alejandro Huaraca Saludos amigos Desde Riobamba Cuando vengan a ver La almohadita Avisen donde van a estar Jeje Un saludo Para mi esposa Belén Y mi hijo Emiliano Son los mejores Saludito Santiago Puyupaxi Saludos a todos Mándenos saluditos Y ahí les da tiempo Ahí humildemente Saludos Dice Saludos desde España Mijas Son del Pucta Sigan así Éxitos Un saludo para Sofía Narvés Díganle que me Que le extraño De Junior Zuquillo Sebas Tixe Un saludo De La Tacunga La Tacumba Saludos Ahora un saludo especial Para todos aquellos Que me siguen en Twitch Bueno he hecho ¿Dónde? Ahora ya ni pide permiso Ya lo pide Es que ahora estoy Con 5 mil puntos Puedes ganar Un saludo en Twitch Bueno eso sí Nada humilde Eso sí le corta Bueno bueno Un saludo para Martín 3412 Un saludo a mi hija Gracias por seguirme Y todo eso Que dice que Perugot Dijo que diga Ya Perugot Un saludito Un saludito para ¿Quién era? Para Jimmy O ¿Quién era para Jimmy O? ¿Quién era para Jimmy O? No, 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 no Quiere saludar a alguien Pero es que ese es del Diego Pues de Twitch Mija De Twitch De Chigo Pues un saludito para Jimmy O De Jimmy O Un saludo para Eddie Muchas gracias Eddie Macan Gracias por todo Macan Hizo un servidor de Micron Dice Paul SSJ Un saludito de Rewama Mijas Nunca me pierdo un capítulo Son un éxito Gracias mijita Saludos Un saludo también para Andrés Romero Que bueno Que dice que es Compañero de De mi hermano en inglés Yo bueno Saluditos mija Saludos Saluditos Eso está bien en YouTube Está bien en YouTube Para que no me vea el jefe ¿Puedo decirlo no yo? Sí, rápido a ver Es que dime ¿De dónde vas a decir? No sé Puedo decir Primero Un saludo muy especial Para Mary Jane De Carlitos Mesa Ya perdón Que le perdones Dice Otra vez Nuestro productor Está que llora No anda queriendo grabar Este video probablemente Se vaya a la mierda Porque no quiere hacer El otro día le llamo Mi hija Manda Ya te mando Ya te mando Ya estoy con mucha tela Andita Coronel ¿Ya vieron? Andita Coronel Un saludo desde Nosotros de Tambato Votos de Rewama Dios le pague por vernos Dios le pague por seguirnos Muchísimas gracias Qué buen contenido Saludos Escrito Freddy Ocaña Muchísimas gracias Sígueme poniendo ahí Anderson Zurita Un saludo Dice Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué éxito Un saludo del Mollita Dile Saludos Y dice Dile al balcón Que sepa que si no tiene novia Me tiene a mí Dice Bueno No Belén Y por saludo del Mollita Y por saludo del Mollita Y por saludo del Mollita No te va a estar cambiando Aguanta el Mollita Ariel Silva Dice Y así se acabaron los Un saludo del Mollita Un saludo del Mollita Un saludo del Mollita Estoy hablando de empresario No te firma Hasta que vino Ronnie Me dijo Verás Esto y esto No te puedo quitar O si no se cierra el contrato Te amagó Digo Bueno verás Tampoco es para que te pongas así De que firmamos Firmamos Nomás hay que ver De alguna forma Porque todo es el diálogo Luego ya echar al gerente Para ser más asustado Cleversito Que vamos a grabar Un cabecito de las 5 Bien dice ¿Qué quieres que te bajemos? Hasta se me olvidó Digo Digo Esto Digo Entonces el cojo Y se me olvidó Y cojiste Johnny Bájale Bájale Ya ¿Qué más? Verás Ya te dijeron que no puedo Ya Entonces bájale Bájale ¿Qué más quieres? Ya El esfero El esfero Ah sí mijo Luego viene el guardia Y dice esos métodos Para firmar El carro azul Que está afuera Yo digo Pero yo le dejé bien parqueado El carro azul Que está afuera Ni sé si se me la firma Lo que el nombre Creo que puse Bueno Más allá de eso Gracias por confiar Gracias por tratarnos Como ven Estamos con la línea Deportiva de Mao Con la línea deportiva de Mao Se suponía Se suponía Y chupa la panza Sí Y vamos a ir al gimnasio también Se suponía Que íbamos a salir Con ropa diferente Porque tienen Millón de modelos Y millón de cosas Pero Tú quisiste salir Con la misma Que me puse yo primero No yo elegí primero No yo elegí Veloce Aquí igual Sí no pero está bien Oye pero tienen un mundo Aquí para elegir Cogen lo mismo Es que le guindan Que esta línea Está le guindan Pero imagina salir de así Y se besan Para el gimnasio Ya vamos a ir al gimnasio igual Ya vamos al gimnasio Entonces se te va a decir Sí si quieren Ya vamos a ver un gimnasio Hay que ver el cángel Te juro Te juro que vas a ver Un gimnasio de Quito Mijos No mija Puta voy corriendo Bajo de peso Más Entonces Entonces No Tienen un mundo Un sin fin Que le vas a hacer tomas Sí no Unas tomas que vas a poner Gracias por confiar con nosotros Gracias por confiar en nosotros Y en especial Gracias a ustedes Vamos a subir más material Por fin llegó la consola Por fin nos enviaron Un dinerito también Que ya eso Va a ser en el otro video de año Porque aún no salió el micrófono bien Entonces todo eso Gracias por confiar Gracias a las marcas que nos buscan Gracias por seguirnos Coméntanos Y puteanos Si no te gusta nuestro contenido Sugiénenos cosas Ya nos dijiste Que nos desviamos mucho del tema Hoy creo que Si nos desviamos Intentamos Intentamos Voy a ver si por ti Que no sé quién pusiste en comentario Nos ponemos todos unos audífonos Porque según Roberto Martín Desde uno de Podcast en México Dice Que con los audífonos Uno se guarda en la conversación Pero seguimos intentando Vamos a seguir subiendo más contenido Más material Más cosas para ustedes Aparte de material exclusivo Y muchos más videos Para que puedan seguir divirtiéndose Un Dios les pague a ustedes Un Dios les pague a mi mami A mi papi Por darme la vida Y por poder estar aquí Y Gracias por ser varón Listo Gracias por ser varón Ya va Listo Y chao 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 O sea yo si me he puesto calzones Pero Pero con protección atrás Mija no que se me meta Y le digo yo Y como así Y tiene esa vestura ahí En el boxe Nada para orinar rápido Pues mijo No te has puesto Bueno ese ya Grabado O sea como eso De chiquito mija Solo esos ponían Pues mija Ya vamos Haz de eso Termina el dieguito Y vamos con lo de los boxeos Ay yo también Que buena Me parece que si botemos Le puse aquí Probaraste Oye Por favor Por el man Estamos comprando esto Mira por favor Compá alta Le veo Esto es el grupo No tendrás Como así Por favor Compá alta Qué bueno Voy a apretar el cabezón Sí Sí mija Probando primero Como primero El micrófono aún Probando el micrófono El micrófono El micrófono de la mitad Sí No deja ni probar No deja ni probar Oli oli Sí 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 Grabando grabando Ahora sí Ahora sí Probando Hay que responder Aquí con aquí Por aquí Yo no soy chico De paso Eso dale al Nico Aquí yo te pongo Yo te pongo Alguien aplauda Porque si no No puedo yo empezar Sí Voy allá Dime que me duele Y recuerda Que con el código De descu... Una Dos Tres 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 Gracias por ver el video.